Mediante una nota de prensa emitida esta tarde, la policía informó sobre el inicio del proceso para la repatriación del niño que deambulaba en el desierto de los Estados Unidos. Del mismo modo, la vocera del gobierno, Rosario Murillo, confirmó la información. Las gestiones que se realizan para trasladar a los Estados Unidos la voluntad de la familia del niño Wilton E. Niel Gutiérrez Obregón, quien se encuentra en el albergue Casa Padre, ubicado en Brownsville, Texas. La voluntad de su padre, de sus familiares expresada, además en documentos formales, es que el niño pueda regresar a Nicaragua, pueda estar con su familia, pueda regresar a su comunidad. Tenemos que nuestro cónsul pudo conversar, las autoridades permitieron esa reunión virtual con Wilton, lo observó bien, de salud física, de salud mental, de salud emocional y anímica. La madre del menor aún se encuentra desaparecida, según información publicada por las autoridades nacionales, quienes afirman que continúan en contacto con Estados Unidos y México en la búsqueda. Por otro lado, en el tema de las migraciones, la vocera del gobierno confirmó que encontraron muerta a una migrante nicaragüense que se dirigía a Costa Rica por punto ciego. Tenemos que hoy martes a las 9.20 de la mañana en el departamento de Río San Juan, sector Reserva Esperanza Verde, un sector montaños a 4 kilómetros de la línea fronteriza, Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica, se encontró un cuerpo sin vida de sexo femenino en estado de descomposición. El equipo técnico de la policía está en el lugar para determinar identidad, causas y circunstancias de su muerte. Estamos preocupados, queremos estar pendientes, estaremos pendientes de la información que nos haga llegar nuestra policía. Ojalá, ojalá la noticia no sea fatal, ojalá no sea la hermana que estamos buscando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.